que representa a la cuarta región salud chiquillos por allá está la gente de Coquimbo allá están que han viajado las familias también apoyaron a los hermanos Lidia y José Ignacio Caro Camus ese no hay grito de Coquimbo y donde está Coquimbo chiquillos donde están los coquimbanos haciendo palmas hola guayaba hola guayaba hola guayaba hola guayaba es la tercera y última por allá cuarta región de Chile como una vez hola guayaba se lo vamos a toda la gente siguiendo por el elpazomachuca.com a la gente de la cuarta región la cereja con Coquimbo a toda la gente que nos viene por ahí ¡oha! ¡cáles en el último! ¡Cáles en el último! ¡Cáles en el último! que pierdo cuando me miras, que pierdo cuando me miras. No te falta que te quiera, si sé que no te das cuenta. No te falta que te diga, imposible amarte, cuando te veo, me palpitan los labios, por darte un beso, imposible amarte, cuando te veo, por darte un beso gris y luz, por darte un beso gris y luz, por darte un beso gris y luz, por darte un beso gris y luz. Venga para acá, aquí al centro de la pista, que van a entregar nuestros directores funcionarios, funcionarios, a nuestra pareja de Coquimbo, Ernest y César, a nuestra pareja de Nidia y José Ignacio Caro Camus, de Coquimbo. Y así los despedimos, a descansar, Coquimbo.